Música Cuando murieron 27, con la llave a Bañáquil Y cayó por la 112, a que me sale el vacío Y tengo que dar a la cara, me dio un palo Y ahora en el de la vele El palo se me perdió, cuando conmigo yo conmigo Y yo tengo que dar a la cara, me dio un palo Y yo no logro en tanto Si el del pie bar o la tierra estuviera yo Si no llegara el vacío, un palo de raro Y nunca la vez quiero, pero nié Para ver que el del cuello es el que esté yo La tierra estuviera yo Oye, ya confesino Llega el vacío Hasta el rato, rato Pero si se quema La tierra estuviera yo Si se quema La tierra estuviera yo ¿A qué tanto? Déjame derritarse de la piedra Vete, el blanco me hace a mi favor O puede ser como el mío Haga pena que el evento Para el ron Si se quema La tierra estuviera yo Si no llega el vacío La tierra estuviera yo Oye, ya confesino La tierra estuviera yo Cuando tu comas El barro de rabo Vete, el blanco me hace a mi Y ya me lo podes Que se quema La tierra estuviera yo Si no llega el vacío La tierra estuviera yo Si no llega el vacío La tierra estuviera yo Si no llega el vacío No llega el vacío Gracias por ver el video.